Bueno, tengo conectado un reproductor de mp3 de estos viejos que tienen radio. La salida está conectada a la entrada de sampleo del equipo. Entonces ahora voy a ir a la parte de sampling y voy a ir a la parte de grabar. Y presionando el botón play voy a poder grabar lo que se está reproduciendo por la radio. Bien, y ahora presionando de nuevo voy a poder reproducir eso que grabé. Vamos a poder grabar esto en una memoria CD, si es que está puesta la memoria CD, con un nombre. Los nombres van a estar generados automáticamente con dos palabras. Y ahí lo grabé. Si no tengo la memoria CD no hace falta grabarlo para que se cargue en la parte de los grains y se pueda reproducir. Entonces ahora por ejemplo si habilitamos el drone. Podemos cambiar acá las notas. Y es interesante jugar con el scan. Con el spray. ¡Suscríbete al canal! 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 Prendemos el efecto. Prendemos el efecto. Prendemos el efecto.